Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy traigo a Patrick, del canal Little Red... ¿Cómo es? Little Red Red. Lo del canal de Youtube es Little Red Red. ¿Y quién dijo ayer Ridin y me quedé claro siendo...? Nadie sabe decir mi canal de Little Red. Es Little Red, ella. Y el canal parecido. Lo pondré en su cara. Y vamos a hacer un tag que se llama 101 Dalmatas. Este tag consiste en que tenemos una serie de perritos de los 101 Dalmatas, de las películas de los 101 Dalmatas. Y vienen asociados a una serie de personalidades de personajes literarios. Entonces tenemos que escoger un personaje para cada categoría. He dicho personaje trepetijero. Bueno. Nos traigo Luke Holmes, que está aquí sosteniendo el foco. Y Alex de Alex Blows. El primer perrito se llama Pongo. Y es un personaje masculino que te gustaría que fuera tu novio literario. Literario y tampoco no literario. ¿Sabes? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién elegirías? Yo le digo que si fuera de verdad tampoco me pasaba, ¿no? Ah. ¿Quién es así? Que no veas todo diferente. Etienne. Etienne o Saint Clair. Saint Clair. Etienne Saint Clair, sí. De Un beso en París, porque me parece adorable. Adorable como concepto. Adorable. Y me encanta como trata Ana. Que me gustaría que él fuera mi novio. Si pudiera ser posible. Así. Como nada. Si el quieres. Y yo elegiría un novio literario, pero que no. Me gustaría que quizá fuera la vida real. Me gustaría que fuera Daimon de la saga Lux. Ah. Porque es el típico chico que atrapa, engancha, se tira floja. Así que dices... Te odio y te amo al mismo tiempo. Mola. Esos personajes mola. A mí también. Yo estoy a punto de elegirlo. Venga, que lo comparto. Tú no te probarás. Vale. El segundo perito se llama Perdi y es un personaje femenino que te gustaría que fuera tu mejor amigo. Hermione Granger. 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 Hermione Granger, porque, a ver, siempre me ha gustado. Y digo, venga, voy a elegir a otra porque siempre elijo a la misma. Pero es que no puedo. O sea, tiene que ser ella. Yo creo que seríamos mejores amigas. Forever. 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 Yo sería amiga de Luna. Luna Lovewood de Harry Potter. O sea, que somos como almas gemelas. Las dos igual de locas. Entonces es como una combinación perfecta. Pero tú eres loca. Hiperativamente ella es loca. Relajada. Me estoy haciendo pudding. Hola. Entonces, me gusta mucho como personaje. Y ahora no solamente en los libros, que me encantó. Sino cuando vi a la actriz y como lo hice en las películas, fue como... Crash. Vale, el siguiente perro se llama Lucky. Y es un libro que te dijeron que te iba a gustar y no te gustó. Ese es Ciudades de Papel. Y yo creo que nadie me lo dijo. Me lo monté todo en mi cabeza. Creía que me iba a encantar y... Solo porque es de John Green. Y como era el segundo que leía después de Bajo la misma estrella, yo creía que me iba a gustar muchísimo. Y al final no fue para tanto. Y a mí me pasó con Bajo la misma estrella, que todo el mundo lo amaba. Por favor, Paty, te lo tienes que leer porque vas a llorar como una magdalena. Y sí, lloré dos lagrimillas, pero no fue... ¿Dos? Sí, es que, cara, yo me imaginaba otro final. No ese final, me imaginaba otro, el más previsible. Y fue como shock. Entonces, no lloré cuando ocurrió eso, sino la carta del final, no sé, esa última escena. Fue muy bonita. Eso fue cuando lloré, pero es un libro que me decepcionó. No sé. No me gustó tanto como todo el mundo le ha gustado. Pues te pego. Me pego. Y la segunda parte de esta pregunta es un libro que dijeron que no te iba a gustar y te terminó gustando. Esto también fue en mi cabeza, pero yo lo cuento como igual. La selección, creía que no me iba a gustar nada. Yo digo, lo de dentro va a ser un tipo Miss España, con un reality así raro, y luego al final me gustó mucho. Yo creo que por las bajas expectativas que tenía me gustó tanto. Y a mí me pasa con Frío, de Lauri... Hans Anderson. Esta. Y es un libro que trataba una temática que a mí quizá me llamaba la atención y todo el mundo, Patrick, es muy fuerte, no te lo veas, que igual te impresiona, no sé qué. Y sin embargo me gustó mucho. Y es un libro que no tenía ninguna expectativa con él, todo el mundo decía que no me iba a gustar y me terminó... A mí me pasó al revés. Me gustó menos de lo que esperaba. Vale, el siguiente pelito se llama Patch. Qué rico Patch, me encanta el nombre. Y como el Paz-Hash. Como el Hash-Hash. Es verdad, se llama Patch. Dice, un libro donde ocurren muchos desastres, problemas, catástrofes y travesuras. En Percy Jackson, o sea, es que salen de un lío y se monta otro y es que no hay ningún respiro de todo del libro. Es que ese es el mejor ejemplo. Y Harry Potter. O sea, otro ejemplo. También, también. Travesuras. A mí... Esas sí, son muy parecidas. Aparte de que es una dinámica muy similar. Problema-solución, problema-solución. La siguiente se llama Rolly. Es un libro gordo que hayas amado. Divergente. Divergente. O sea, a mí me parecía gordísimo. Y digo, mami, esto me empezó a aburrir. Pero es que no... Me atrapó muchísimo y me lo leí en una sentada. No podía parar de leer. Me gustó muchísimo. El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Es cuando empezó. Es como... Es amor. O sea, ese libro es impresionante y es súper gordo. Y me daba muchísima pereza empezarlo porque son 800 páginas y dices, me va a costar la vida leerlo. Pero casi llego a tratar de trabajar porque cuando estás leyendo a Patrick Rothfuss fue impresionante. La siguiente se llama... Es albina y es un libro que te haya gustado pero que sientes que le falta algo para ser perfecto. Eleanor y Parr. O sea, a mí me estaba gustando mucho. Por eso era un libro bastante diferente, aunque fuera de amor y también juvenil, que hay muchos de ese estilo, pero yo lo vi muy diferente. Hasta llegó el final que me dejó como diciendo yo quiero más, aquí tiene que faltar páginas. No me puede dejar así la autora pero no me ha dejado así para siempre y no se lo perdono. Entonces me ha faltado eso, el final, que fuera de otra forma para que me gustara por completo. Yo un libro que siento que le falta algo es, por ejemplo, la última parte de la saga Lux, oposición, siento que le falta algo. O más acción, lo siento Mike, o más vida, o más acción, nada, ya lo miras. O más vida o más acción, algo le falta, o sea, es como, se ha ido cociendo mucha trama durante todos los libros y el desenlace es como muy sencillo. Cruella de Bill. Esto es un perro, no es un personaje. Bueno, es un personaje, no es un perro. Se menciona el villano más original. Snape porque sabéis cómo es. O sea, si no leis el libro y no voy a decir lo que pasa, no vais a saber por qué es original. La autora te dejo encierta totalmente cuando te enteras de algo. Entonces, Snape creo que es el villano más original que he leído. Es Sebastian de Cazadores de sombras. Es como, sigues pensando que es una cosa en el segundo o el tercer libro y de repente, ¡zas! Es totalmente diferente y me gusta porque es capaz de manipular a todo el mundo y hacer creer a todo el mundo cosas que no son reales para luego cambiar completamente. El siguiente se llama Horacio Gaspar. Menciona el villano más patético. Las dos hemos coincidido y vamos a decir Ambridge porque es, yo creo que es el personaje que más he odiado cuando he oído un libro. Es que la odiaba a muerte. Y luego ya cuando la vi en la película, igual, es que es igual de odiosa. A mi mujer no sé cómo le faltará el respeto cuando va andando por las dos. En plan los gatitos y los platos de los tíos. Es una bola rosa andando por los tres. Vale, Roger y Anita. Qué monos. Si fueras un perro, la pareja literaria que te gustaría que fueran tus dueños serían... Mr. Darcy y Elizabeth Bennet. Es conjunto, es conjunto. También, es que... Viviríamos como reinas las dos, ¿no? Porque tiene marido mil... Libras a... Libras. Al año. Al año, Mr. Darcy. Es un buen partido. Y claro, pues yo viviría con mi... Con mi casita. Obviamente, una mansión hecha para mí como un perrito. Con todo neón. Con polla de mariposa. Ay. Y de diamantes. La siguiente pregunta es Nani. Y es un libro que sientes que está hecho con mucho, mucho amor. Cuaderno para dos. De... Lady Leif. Que sí, Mike. Es que estamos aquí. Es un amor dicho, David. Un amor dicho. Eso. Pero está Mike, Johnny de cámara. Polly. Con poco Luke, si te lo he dicho. Y Mai. Mai haciendo fotos. Es otra la... De fotógrafa. Y Cuaderno para dos es precioso. O sea, que me encanta Lady Leif. Pero es que ese libro... Yo creo que está... Cada palabra está pensada para decir, voy a enamorar a la gente. Y un beso en París. Es como amor de principio a fin. Es una novela que sabes... Que cuando conoces a las protagonistas, sabes que los vas a amar. Les pase lo que les pase y sean lo imbéciles que sean. Es un libro que desplendió amor. Y el último relámpago. Un libro que todos idolatran menos tú. Hija de un muy hueso. A ver, a todo el mundo le gusta. Y yo empecé a amarlo y digo, madre mía, este libro me está apasionando. Y lo dije por Twitter y me dijeron, espérate un poco más y ya verás cuando llegue el amor. Justo llegó el amor y digo, ¿pero esto qué es? O sea, me lo destrozaron completamente cuando empezó el romance. No me lo creía nada. Y luego empezó una parte que era súper lenta, que no avanzaba nada. A mí el primero me pareció malo, el segundo muy bueno y el tercero muy malo. Y bueno, hasta aquí este booktag. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis al canal de Patry, porque ya habéis comprobado que es una mona. Así que tenéis que visitarla, ver todos los vídeos, disfrutar de lo rápido que habla y de lo rápido que lee. Recordad que hemos hecho otro vídeo para mi canal, que estará, no sé exactamente cuándo publicado, no sé si antes o después de este vídeo. Pero lo dejaremos por aquí. Pero lo dejaremos por aquí. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Lo hemos hecho así como muy improvisado todo, como siempre. Y nada, os mandamos un besazo muy grande. Un besito. Chao.